En un momento en el que yo comencé a cuestionarme muchas cosas, este año ya dije, no, toca hacer algo, toca hacer algo. Su Mercedes me atravesó en Facebook, voy a confesar, la quité muchas veces, pero mil veces. Y un día estaba lejos del celular y llegaste y comenzaste a reproducir y yo, no, no quiero, no quiero. Y lo escuché y, ay, hola, esto está bueno. Y pues bueno, tenía que estar lejos ese día el celular. Y pues nada, agradecerte, porque incluso llegaste no solo a cambiar cosas del negocio, sino también cosas de Stephanie, en un proceso que venía haciendo hace mucho tiempo y que me aportó. Y pues que dejas muchas herramientas, lo que escribí la vez pasada, o sea, siempre me dejas la cabeza, boom, pero es un tiempo mientras se organiza uno y ya, ahí sí, toma decisiones y acción. Gracias, infinitas gracias. Gracias.